Hay momentos muy duros en la vida Donde creemos que todo llegó a su final Son momentos muy amargos Donde la vida parece que se nos va Hay personas que se quitan la vida Para darle final a su amargura Son aquellos que no tienen una salida Ni un alivio para su dolor calmar Es por eso que yo vivo agradecido Porque mi Dios conmigo siempre está En las luchas y en las penas Me da las fuerzas y el valor para triunfar Me da las fuerzas y el valor para triunfar Con Cristo lo amargo se hace dulce Con Cristo la tristeza se hace gozo Todo viento y tempestad con Cristo calma Hay que alegría que su amor conmigo está Solo espera en el Señor le dije a mi alma Solo espera en el Señor que todo pasa Mi esperanza y mi confianza en ti reposa Yo sé que nunca avergonzado me dejarás Es por eso que yo vivo agradecido Porque mi Dios conmigo siempre está En las luchas y en las penas Me da las fuerzas y el valor para triunfar Me da las fuerzas y el valor para triunfar Me da las fuerzas y el valor para triunfar Me da las fuerzas y el valor para triunfar